Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, que va a приходir allá arriba y arriba, allá arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 yo no soy marinero, Yo no soy Mariseo, soy Capitán, soy Capitán, soy Capitán Sale, aguanta la mera Guantanamera, Guaquí, aguanta la mera Guantanamera, Guaquí, aguanta la mera Guantanamera, Guaquí, aguanta la mera Guantanamera, aquí la Guantanamera Soy una mujer que me da, que no me cuento en la barra Soy una mujer que me da, que no me cuento en la barra Soy una mujer que me da, que no me cuento en la barra ¿Sabe todos? ¡Va! Guantanamera, aquí la Guantanamera No la estoy tomando, que no se mortifiquen Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Es otra vuelta de música y luego ya entra ¡Sale! ¡Eres la otra España, la de buena caña, la guantanamera! ¡Eres la perezcosa, la de piel dorada, la marinera! ¡Ay, marinera! ¡Ay, marinera! ¡Repito! ¡Eres la otra España, la de buena caña, la guantanamera! ¡Eres la perezcosa, la de piel dorada, la marinera! ¡Ay, marinera! ¡Ay, marinera! ¡Ay, marinera!